saludando Lalo, está trabajando rosca todavía, el canelo. Oigan, ¿me guardaron rosca, Nelva? No, no puedo. No. El niño, me guardaron el niño. Y Lalo, rosca, ¿qué tú? No, tampoco. Tampoco, ya, bye. Muy bien, ya se acabó esto. Oigan, ¿cómo reaccionan cuando están bajo presión? Son de los típicos que ya saben que se bloquean y que no puedes que además que nadie te hable porque necesitas acabar. O tienes tanta presión que ni siquiera haces nada. ¿Ustedes cómo son? O sea, procrastinas, ¿no? Procrastinar. Esa palabra es muy buena, pero me cuesta mucho trabajo. Procrastinación, se viene diciendo, ¿no? Ay, es que creo que soy la embajadora de ese verbo porque se me da, se me da. Procrastinar, para los que no sepan, es justamente posponer, dejar todo para después las tareas importantes que tenías que hacer. Tienes que entregar un guión, por ejemplo, y dices, mejor me pongo a organizar mi cocina, los sartenes, ver la tele, pintar la uña, todo lo que no es lo importante que tienes que hacer. Pero luego pasa que justo estás bajo más presión y... Y salen las cosas. Exacto. Yo soy buena para trabajar bajo presión. O sea, si, por ejemplo, tienes que escribir un guión, un texto, ya lo vas pensando, lo vas pensando, tienes que entregar el viernes, ya es miércoles, pero sabes que el jueves, ¡pum! Va a caer. Pero sí tengo que así de cerrar todo para concentrarme. Pero usas esa presión, a tu favor, claro. Bueno, o sea, a mí me parece que de las cosas con más bajo presión que te pueden pasar es la segunda llamada en el teatro. Ajá. O sea, un poco, y además ahí se te olvida el texto y es como... Y ya está la sala llena, ya oyes a la gente, y entonces da muchísimo miedo, pero este, creo que es el, no sé, hay como un instinto de super... Un instinto de super... ¿Qué es? Supervivencia. Supervivencia, claro. Hoy ando más imbécil que nunca, gracias, pero es el regreso. Pero no te presiones, hombre. Ven, estoy bajo presión. Y entonces, ahí es cuando, no sé por qué, ¿no? Pues porque viene un adrenalinazo, ¿no? Supongo. Ese, ese adrenalinazo a mí me fascina, entonces creo que también lo uso de excusa para dejar las cosas para después. Oigan, ¿y será cultural? No sé. No sé, fíjate. Fíjate que es buena pregunta. Porque, o sea, creo que sí dejamos todo como buenos mexicanos hacia el final, ¿no? O sea, el último día, ¿no? Y este, y luego confía, sobre todo las que escribimos, que la musa va a llegar y no necesariamente. Ahora, cuando estabas esperando ese momento y, ay, yo soy buenísima bajo presión y no llega y ya vas a entregar lo que tenías que escribir, lo que tenías que hacer, es desesperante, te frustras horrible y te bloqueas más. Yo he llorado así de que tengo que escribir cosas, es cuando escribía mi columna, tenía que entregar y todo lo hacía al final porque según yo como excusa, me salía mejor y bajo presión todo sale más padre. Pero a veces te engaña. Les he contado aquí el, cuando di el discurso del Ariel, que yo lo tenía escrito y según yo iba yo a bajar con él, esta madre escrita, pues, y pues se me olvidó. Y entonces, no, era un poco lo que habías escrito y estar bajo esa presión hace que te salga la parte como más instintiva, lo menos preparado. Estoy de acuerdo. Y también lo más natural, o sea, lo que realmente sí querías decir a veces, ¿no? Y bueno, y todos en algún momento de nuestra vida justo nos hemos visto presionados, ya sea, igual cuando éramos chamaquitos en la escuela, cuando tenías que pasar al frente a hacer un... Sí, sí. Un examen, ¿no? O dar este, un discurso. La vida laboral, por supuesto, cuando tienes una junta, cuando tienes que ir a pedir un aumento en los problemas cotidianos, la presión del resultado de ir creciendo también, o bajo presión también cuando alguien te gusta, también eso no lo podemos dejar afuera, pero también la vas superando y te das cuenta de tu capacidad y cómo justamente puedes usarlo a tu favor. Los psicólogos nos recomiendan que cuando nos sentimos muy presionados por alguna causa, pues toma cinco minutos para respirar, eso sí es fundamental. Cuando de veras sientes que te está llegando el agua al cuello, hacer una pausa y respirar conscientemente, porque eso hace que también tu cerebro se oxigene y que te calmes y que tengas perspectiva. Entonces, Ani, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste más presionada? A ver, una presión fuertísima. Pero hace poquito, hace poquito. La onda de la escuela virtual que se acabó el colegio, que si sí, que si no, que como mamá tenías que ser maestra también, fue mucha, mucha presión. Tenías que hacer como al mismo tiempo tantos roles y lo que realmente querías era gritar, vomitar, explotar y no podías. Entonces, era mucha presión decirle a tu niño, ya siéntate y ponle atención a la mis, mientras no sabes ni qué está diciendo, me sentía muy presionada. Me acuerdo esa época como me iba a dormir y decía, puta, por fin. Claro. Futa. Sí, claro. En el diccionario. Ay, no sé, no sé. No sé, quizá. Actuando, como decías. Actuando, sí, así, pero bajo presión, machín. Con las deudas, las presiones se ponen fuertes, ¿no? Cuando, como decía. Pero no trabajas bajo presión. No, no, pero sientes mucha presión. Que tienes que resolver. Pero son cosas diferentes. Y este, pero sí creo que esto, cuando tienes que salir del paso y decir, no, todo está muy bien y somos muy felicianas y aquí no pasa nada, ¿no? Y sientes la presión y cómo puedes sacar el barco a flote. Lo que sí es increíble es que una vez que aprendes a manejar esa presión, no sé por qué se vuelve adictivo. Es que yo creo que tiene esa adrenalina, ¿no? Como que lo que dijiste es darte un chócalas, lo logré. Estaba presionadísima en el discurso que se me olvidó, en las líneas como actriz. Lo que tú quieras, donde nos presionamos al día y decirla, la libré, la solucioné. Entonces eso se siente rico y te vuelves adicto. Sí, pues sí. Lo rico es adictivo. Bueno, vamos a la pregunta. Sí, la pregunta de nuestras redes va así. Lo que me causa presión. Ah, las deudas, ¿ven? Ahí está. Ah, el trabajo. El trabajo. Pues sí, a veces en lunes también. Ah, y el tráfico, oigan. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Así inventaron mis hijos de la palabra, ¿no? Y mi pareja, mis hijos, también nos presionan. A veces las amigas, las amistades, cumplir con tus expectativas. Oigan, las redes, ¿no? Que si te ves bien, que si te ves joven, que si te ves gorda, que si te ves flaca. O sea, la presión social que están haciendo las redes con nosotros es súper fuerte. Es fuertísima. Existía también desde las revistas, las películas. Pero no te escribían. Sí, esto es diario. Esto es diario, meterte a ver qué están haciendo los demás, cómo se ven los demás. O una presión para personas que generamos contenido en internet es, tengo que subir una foto. Y estoy viviendo mi día muy a gusto, no quiero frenar. Pero te presiona. No, 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 no.